Una despensa en Cornel Pringles. Dos clientas, una tiene un bebé en brazos, la otra un bebé en el carrito. Charla, escúchenlas. Dice que no toma alcohol, pero sí le gusta el fernet. Y miren lo que hace. Agarra uno de un cajón y se lo quiere robar metiéndolo en el carrito, pero... La botella cae, se estrella contra el piso y el fernet se esparce sobre las baldosas de este comercio ubicado en la localidad bonaerense de Coronel Pringles. Claro, en el momento pareció un accidente, pero después los dueños de la despensa, observando las imágenes de la cámara de seguridad, descubrieron que esta mamá que tenía un bebé en el carrito y charlaba con otra mamá que tenía un bebé en brazos, en realidad quería robarse esta botella de fernet. Le erró en el cálculo, no pudo meterla en el carrito, se cayó y... Chau, fernet. Esto es registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria. Un hombre camina, visiblemente exaltado, gesticulando y a los gritos, en las calles 4 y 609, en Villa Elvira. Insulta, hace ademanes. Está en un estado violento. Y de repente, se mete en uno de los monoblocks, ubicado en 4 y 609. Tratan de contenerlo, pero finalmente este hombre termina amenazando, con un machete y con un hacha, a una vecina. Esta mujer realizó la denuncia por amenazas agravadas y la policía de La Plata, con estas imágenes, identificó y luego detuvo a este hombre. Y en su departamento secuestraron esto. Un machete, un hacha, con el que había amenazado a esta vecina. Dos delincuentes están entrando a robar en una casa en Magallanes al 1600 en Lavallol. Pero justo, justo por allí, pasaba un patrullero del comando de Lomas de Zamora. Y los vio, y miren lo que pasó. Una breve persecución, un tiro de intimidación que disparan los policías. Un delincuente cae, el otro corre unos metros. Pero al final de cuentas, los dos terminan detenidos, infraganti, en el momento que entraban a una casa a robar. Los dos sujetos tienen 24 años. Viven muy cerca de allí, de los monoblocks del barrio Campanario. Y quedaron detenidos. También tenían en su poder una barreta y una tijera corta candados. Son herramientas, pero no para laburar. Son para abrir aberturas, puertas, ventanas, rejas y meterse en casas a robar. Después de esta, van a estar un tiempito tras las rejas. Un joven está haciendo una compra antes de ir a su casa, en este kiosco ubicado en Arenales y 25 de Mayo, barrio Parque San Martín, Merlo. Cuando sube al auto, de entre las sombras, como fantasmas, como espectros, aparecen pirañas. Un grupo de cinco o seis ladrones que se le meten en el auto, le apuntan con un arma y en pocos segundos se lo roban. Después el auto apareció, fue encontrado en la intersección de Gabriela Mistral y Cuenca, pero desmantelado parcialmente. Es decir, que lo robaron estos tirañas para quedarse después con algunas partes y venderlas en el mercado negro. Pero no podés ya ni siquiera ir a comprar al kiosquito de tu barrio. Once y media de la noche. Paró, compró y cuando fue al auto, se lo robaron. Lo viste en Registrado en Cámaras. Registrado en Cámaras.